Último bloque de Desperesate acá en el canal de la ciudad y nos vamos con música pero de la mejor porque está Gastón Angrizani, hincha de Chacarita, él, porque está feliz el cordero que esté un fan de Chacarita, a pesar que se puso la camiseta de Goyeneche que es Calamar Señoras y señores, música cumbia con el mejor, con Gastón Angrizani, vamos arriba Mujeres por eso vivo, voy a la cancha, sigo a mi equipo con mis amigos voy a bailar Revienta la bailante de Acacho Castaña y las palmas arriba vamos país ¡Hey! 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 ¡Gózalo! ¡Gózalo! Para toda la gente vamos ¡Báilalo! ¡Báilalo! Vivo por las mujeres, por eso vivo para bailar esta cumbia vivo, con mis amigos voy a bailar al canal de la ciudad ¡Vamos! Vivo, gracias al aire que yo respiro no tengo un mango en los bolsillos con mis amigos voy a bailar ¡Yeah! Y si mi chica ya no me quiere ¿Cómo vamos? ¡Ya no me importa! ¡Ya no me importa! ¡Ya no me importa! ¡Y si esta noche no vuelvo a casa! ¡Ya no me importa! ¡Ya no me importa! Y si mi chica ya no me espera ¡Ya no me importa! ¡Ya no me importa! Con mis amigos hoy vamos a bailar ¡Con mis amigos hoy vamos a bailar! ¡Y las palmas daré vivo! ¡Por las mujeres por eso vivo! ¡Para bailar esta cumbia vivo! ¡Con mis amigos las dieguitas haciendo la vueltita! ¡Venga la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Sao! ¡Llegó la fiesta! ¡Vamos! ¡Un saludo a todo el país! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¿Cómo cantan en casa? ¡Dale! Y vivo Por las mujeres por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar ¡Sao! Vivo Gracias el aire que yo respiro No tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar ¡Epa! Y si mi chica ya no me quiere ¡Qué! ¡Ya no me importa! ¡Ya no me importa! Y si esta noche no vuelvo a casa ¡Ya no me importa! ¡Ya no me importa! Y si mi chica ya no me espera ¡Ya no me importa! ¡Ya no me importa! Con mis amigos hoy vamos a bailar En la cancha chaca se hizo el video Con mis amigos hoy vamos a bailar ¡Vivo! Vivo Por las mujeres por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar ¡De fiesta! Y vivo Gracias el aire que yo respiro Yo tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar El que no hace palmas no vino a la fiesta ¡Dale! ¡Hey! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Bolita! Gastón Anglissani, qué lindo que te esperaste. Y ahora sí pegadito porque queremos que cante varias, porque nos encanta por la onda que tiene Gastón. Yo soy así, a ver. Vamos, yo soy así con las palmas para todo Santa Fe. Esta canción, autor y compositor que cantamos hace poco, grabamos con los lirios de Santa Fe. Para vos, Tito querido. Para Gaby Gómez que me vino a ver hoy. Vamos, Buenos Aires, cumbia con las palmas arriba. ¡Gosa la cumbia! ¡Guanachando la cumbia, mi vida! Vamos, las chicas pueden venir a bailar acá también, ¿eh? Un poquito de decorado. Venga, vamos, dale. Y yo soy así, yo tengo visión las venas. Yo tengo cumbia en el alma. Y un amor que me extraña. Yo soy así, yo como coca con vino. No me importa el destino, si no sepa que vivo. ¡Joda, cumbia y cerveza! Me pone loco de la cabeza. ¡Joda, cumbia y cerveza! Toda la noche de fiesta en fiesta. ¡Báilalo, mi vida! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Con sentimiento, mi vida! ¡Oye! Y yo soy así, yo tengo visión las venas. Yo tengo cumbia en el alma. Y un amor que me extraña. Yo soy así, yo tomo coca con vino. No me importa el destino, si no sepa que vivo. ¡Joda, cumbia y cerveza! Me pone loco de la cabeza. ¡Joda, cumbia y cerveza! Hay toda la noche de fiesta en fiesta, mamita. ¡Con las palmas arriba! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Con sentimiento! ¡Vamos los lirios ahí en Santa Fe también, vamos! ¡Y joda, cumbia y cerveza! Me pone loco de la cabeza. ¡Joda, cumbia y cerveza! Toda la noche de fiesta en fiesta. ¡Joda, cumbia y cerveza! Me pone loco de la cabeza. ¡Joda, cumbia y cerveza! ¡Ay, toda la noche de fiesta en fiesta, mamita! ¡Gózalo! ¡Para que lo bailes! ¡Hasta la abuela lo baila, eh! ¡Zao, zao! ¡Gózalo, Gaby, dale! ¡En lo bizote de la noche, mirá! ¡Zao! ¡Qué energía! ¡Gastón, Gastón Angrizari, querido! ¿Cómo te vas? ¡Qué vitalidad! ¡Vos, qué vitalidad! ¡Vos, vitalidad! ¡Pero qué bárbaro! ¡Qué placer, Diego! ¡Qué lindo! ¿Sos de San Martín, vos, no? ¡Sos de San Martín, la hermosa barrio Uta! ¡No me digas! Bueno, yo me tomaba el 78 Cartel Rojo para ir para esa zona. Somos tres de San Martín. Tres de San Martín. Acá, acá está, mirá vos. Sí, de Chacarita, como Carlito Balá. Como Carlito Balá y como Cordero también, que no es de San Martín, pero es de Chacarita. Pero es de Chacarita. No sos de San Martín, ninguno de dos de Chacarita. No sos de Chacarita, vos. No, yo soy de Calamar. ¿Cuál es que te decías lo de Goyeneche? Qué lindo el Goyeneche, ¿no? Es Goyeneche, ¿no? Yo lo tengo porque el 4 de noviembre, ahora ya, estoy tocando en última fecha, hice como cinco fechas al año en Café La Humedad. Ah, no me digas. Sí, con la Marina, que mandamos un beso, hacemos un show. Marina, claro. Tenemos, mirá, ahí está el cartel, tenemos tango, hacemos bolero, vamos también con una orquesta de tango y aparte... Sí, ah, mirá también. Un día economía, hacemos de todo, sí. Qué bárbaro. Y hace la conducción Néstor Rolán, que también es de San Martín. Sí, aparte yo... Y fue al colegio con ellos. Cantaba el tango con él, chiquito con ellos. No me digas. Mi abuelo tenía orquesta de tango, así que vengo con una familia. Ah, fue al colegio junto con Néstor Rolán. ¿En serio? Carlito Merenda se llama en realidad. Es una torrante. Es una torrante, pero viene San Martín, canta como los dioses. Che, pero qué lindo que sea en San Martín, me da alegría también. Siempre canto con él. Así que, ¿cuándo es que estás, el Café La Humedad? Bueno, TNW, Café La Humedad. Y este fin de semana, ¿también tenés algo para hacer? Sí, no, no puedo dejar de decir... ¿Dónde? Está todo agotado. Lo digo por satisfacción y alegría estar ahí. No lo digo para vender entrada, porque está totalmente agotado. Sí. Ahora este sábado, el 22 de... De octubre. De octubre. Sí. Buenos Aires, Cumbia. Ajá. Es el primer festival. Grandísimo. Para que te des cuenta, están la misma noche. Sí. Estamos en vivo. Los Palmeras. Sí. Karina. Bien. Upa, qué selección. Mario Luis. Sí. Grupo Play. Uh, Grupo Play me encantan. Está Néstor en bloque. Están Los Charros. Los Charros. Y quién les habla. ¿No te gusta decir quién les habla también? Y el Tonga, el Tonga de San Martín. Ah, el Tonga de San Martín. ¿Dónde es esto? Esto es en Puerto Madero. Qué bueno, en Puerto Madero. Ahí está Buenos Aires, Cumbia. La cuarta edición, sí. La cuarta edición. Qué bueno. La verdad que un buen presente entonces, Gastón. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y con qué nos despedimos? Con mucha energía ahora este miércoles. Es un tema nuevo, es un clásico. Sí. Este tema... Ah, no, ¿cuál le hicimos? ¿Cuál falta? No sé cuál falta. Goza la cumbia. Goza mi cumbia. Sí, goza mi cumbia. Pará, un temazo que me lo bautizó cuando me hago solista. Voy al programa de Marcelo, que estaba vos. Sí, claro. Que el flaco, como Rodrigo Vagoneta, me hizo Gastón Tragasani. Goza, goza. ¿Quién trajo este fantoche? Claro. Me cantás que es amigo mío, aparte. Sí. Y vos sé que saco de acá y me digo, Marcelo, tomá un CD todo transpirado, porque ya está abajo. Ah, claro. Y le cambié la letra para la radio, ¿te acordás? Tenía radio show. Sí, claro. Tuvo la gentileza, me lo pasó gratis todo el tiempo y hizo que pegue el tema. Mirá qué bueno. Ya no nos dedicás esto para nosotros. Bueno, Gastón, querido, gracias. Voy a romperla el 4 de noviembre también en Café de Humedad, seguramente. Señores, Gastón Tragasani, goza la cumbia. Vamos. Goza, goza, toda la noche baila, baila, esta es mi cumbia, goza, goza. Toda la noche esta cumbia sabrosa que baila mi gente. Embrújame mi vida. Cumbia, 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 cumbia. Bailando, bailando, mi vida. Cumbia con sabor. Vamos, vamos. Que si tú tienes que te enseñe a caminar, sigue mi pasito, copia mi compás. Que si tú tienes que te enseñe a gozar, entra en mi cuartito que te voy a soñar. Y yo cantaré, yo cantaré, esta cumbia buena que te va a enloquecer Y tú bailarás, tú bailarás, la danza de la luna que te va a enamorar ¡Bueva, bueva, bueva! ¡Gózalo! ¡Siente la cumbia, mamita! Lo baila todo el país, vamos al canal de la ciudad Goza, goza, toda la noche baila, baila, esta es mi cumbia Goza, goza, toda la noche esta cumbia Goza, goza, baila, baila Goza, goza, toda la noche esta cumbia La gente con la mano bien arriba, bien arriba, haciendo palmas El grito de los solteros, la soltera, qué peligro, la primavera, hasta aquí ¡Sau, saú! ¡Baila, baila, baila, mamita! Así, así, así ¡Vamos! Al ritmo de Diego Pérez El canal de la ciudad, las chicas más, mira la cintura más filosa Y si tú quieres que te enseñe a caminar Sigue mi pasito, copia mi compás Y si tú quieres que te enseñe a coser Entra a mi cuartito que te voy a enseñar Y yo cantaré, y yo cantaré La idea cumbia buena que te va a enloquecer Y tú bailarás, que tú bailarás La danza de la luna que te va a enamorar ¡Las palmas arriba! ¡Bueno! ¡Alegría, alegría! ¡Joda, joda! ¡Viría a colearse! ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Goza, 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 toda la noche baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza, toda la noche esta cumbia ¡Ahí va! Goza, goza, toda la noche baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza, toda la noche esta cumbia moviendo la cintura goza, goza y baila, baila goza, goza toda la noche está cumpiada ¡ay Dios mío! así, así, así momita, así piega, piega, así me gusta con mucho cariño y sentimiento, gracias Diego gracias a la gente del canal gracias a todo el país querido ¡sabor, sabor! goza, goza gastona Grisani acá en el Pérezante gracias Fenómeno, gracias por venir un placer, como todos los días tener acá en el Pérezante los mejores artistas los mejores magos, todos los mejores informes gracias Mer Mora, nos vemos mañana gracias Mer Cordero mejor atepirologa, que sigas bien nos vemos mañana, gracias Gastón querido un abrazo grande y que sigan los éxitos, hasta mañana gracias, gracias, gracias hasta mañana cumbia Cumbia, 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 cumbia